Un docente de 40 años identificado con el apellido Humana presuntamente estaría ligado a los delitos de tenencia y la difusión de pornografía infantil El hombre fue detenido este miércoles en un allanamiento realizado por el OIJ en repunta de Pérez Celedón Propiamente es una investigación que lleva a la Fiscalía de Trata de Personas en coordinación con la sección de cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial ¿Por qué este delito? Bueno, básicamente se está investigando a un sujeto de apellido Humana Molina que en principio es educador en la escuela de repunta La acción policial se dio luego de que a finales de 2018 los agentes de la sección especializada contra el cibercrimen del OIJ recibiera una alerta de autoridades policiales en Canadá Básicamente la investigación de al traste porque en una plataforma propiamente denominada KIT subía material pornográfico y en ese sentido el perjuicio de personas menores de edad que era infundido obviamente a nivel internacional y en ese sentido la sección de cibercrimen dio al pie con el IP y ubican propiamente a esta persona como encargada o la que está realizando esta actividad ilícita Al hombre se le decomisó una computadora y otros dispositivos que servirán dentro de la investigación El día de hoy en el allanamiento fue bastante exitoso se pudo decomisar la computadora y otro equipo de naturaleza informática donde se van a realizar todas las pesquisas necesarias para poderlo vincular con estos hechos Lo grave y lo censurable en este caso obviamente y el juicio de reproche nace ahí es que estamos hablando de que es en perjuicio de personas menores de edad y que el sujeto activo o la persona que realiza el hecho es un educador Umaña quedó a las órdenes de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica